Que hueles reptileros, no se asusten, es el tatuaje de Charlie, vamos con el último video de esta serie para que vean los animales venenosos, los alimentaremos al final, una chulada de criadero van a ver Y pues si quieres vamos a una parte que es tu favorita, los elodermas Y chequen aquí reptileros tenemos dos monstruos de gila, pues son los eloderma suspectum Pero son dos subespecies diferentes, este es el eloderma suspectum, suspectum como los que yo tengo ahí en Sonora Que es el monstruo de gila reticulado, vean el patrón Y este es el eloderma suspectum sintum, que es un patrón más bandeado, es el monstruo de gila bandeado Un poco más raro, al menos eso creo, y son más al norte, esos viven en Estados Unidos, sobre todo en Utah Vean nomás que hermoso ejemplar aquel, de esos yo no había tenido el honor por así decirlo El gusto de conocerlos en persona, pero vean nada más la diferencia del patrón de ambos Este si se fijan es un patrón más quebrado, reticulado le llaman, porque el patrón puede asemejar un poco más una red A diferencia de aquel, se ve más amarillo y las bandas son más marcadas, más nítidas Ambas me encantan, ambas especies, este yo me relaciono más con él porque es de mis tierras Pero este está bruto y les repito, yo no conocía uno de estos en vida, en persona Y este que tiene Charlie es un macho, pues 14 años me dijiste que tiene más o menos O sea es un, ya está longevo, viven más, bastante más pueden vivir Pero vean el tamaño, o sea nunca había visto uno tan grande, es un animalón Sí, básicamente este es el norteamericano El mexicano Mexicano y que también puede encontrarse en Arizona, pero sí, así se puede distinguir más fácil Sí, 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 hay como, yo siempre lo veo, mientras más limpio el patrón, más al norte están Y mientras empieza a hacer el patrón Mientras se van más para abajo, exactamente Esa es una buena manera de poder Cabe mencionar también que este es un animal de origen Con papeles legales, obviamente Y este es un animal nacido en cautiverio Por Mark Seward en Estados Unidos Entonces pues la calidad, ¿no? De bicho es impresionante Y pues ahorita que estábamos viendo los Eloderma suspectum Este es el primo, el primo de Chiapas El Eloderma albaresi Comúnmente llamado lagarto escorpión negro O lagarto enchatirado negro Es igual, uno de los lagartos venenosos de aquí de México Ella en sí tenía o tiene buen carácter Sin embargo no nos podemos confiar con el manejo con ella Ella sobre todo se ha vuelto después de reproducirse Se volvió un poquito arisca Pero es una, tolera bastante bien el manejo Sin embargo hacemos manejo cuando lo requiere No somos muy de estar manipulando Solo por manipular Ahorita pues la ocasión lo amerita Pero regularmente son revisiones De médicas Para chequeos rutinarios A veces para la limpieza Si está muy sucio su encierro Pero básicamente es eso Son de mayor talla que los gilas Nacen con patrón Pero lo van perdiendo De hecho aquí por ejemplo esta talla conserva un poquito de patrón En su abdomen Pero se le llama eloderma negro Que como tal no es un negro sólido Sino como un café muy oscuro Como marroncito Acá podemos ver Sus glándulas de veneno Estos de hecho sus encías se ven Bien hinchaditas No nos confiamos con ella Porque Aparte se ven así Realmente Torpes Entre comillas Pero son animales Muy fuertes Y son animales bien rápidos Para la mordida No es como un varano Que su primer Instinto de defensa Va a ser el colazo Estos directamente Saben Que con su mordida Hacen daño Pero Y bien Bien bonitos Que son todos Y pues mencionar Que aparte Pues ya ves que dices Que son de Chiapas Son animales de Pues de un clima Más húmedo Bastante más húmedo Que la eloderma Suspectum O los eloderma Pues si Los eloderma que tenemos Más en el norte De hecho a diferencia De sus primos Los exasperatum Los gilas Los orrium Estos básicamente No tienen que pasar Por una bruma Porque como dices El clima de Chiapas Es muy cálido Constante Las temperaturas A veces quizás Se podría jugar Un poquito más Con las lluvias Sin embargo Yo no lo he necesitado Les enfrió Un poquito en invierno Pero es Es prácticamente Nada Y ahorita De hecho este año Tuvimos más Más este Más huevitos fértiles Son delicados A la incubación Bien curioso Porque son animales De clima húmedo Sin embargo Sus huevos Son muy delicados A la humedad Entonces este Curioso Porque aparte También Obviamente en vida libre No se dan Todos los huevos Que dan Es un animal Escaso De hecho De los De los De los Elodermas Quizá Él y el Charles Bogerti Serían los más Escasos que hay Pero son animales Bien Bien benéficos Su veneno Es benéfico Para algunos medicamentos Como para la diabetes Para el Alzheimer Son animales Bien bonitos Entonces La verdad es que A mí me Me encantan Yo creo que sí Pero yo soy mucho Ya soy rockero Metalero Me gusta Lo negro Así Lo dark Entonces Definitivamente Los bichos negros Me encantan Y chequen aquí Reptiles Para que aprecien Se alcanza a ver Una de las patitas Del reptil Ahí moviéndose Poquito Ya la vieron Aquí se la señalo Vean nada más Hay que esperar Estos Fabulosos reptiles Son unas joyas Yo vivo en mi propio Herpetario Porque más allá De un criadero Si fuera un criadero Tendría mil Así en un solo sitio No Yo estoy disfrutando Que sí hay un Yo estoy registrado Antes de Semarnat Que sí Obviamente Tengo animales Que crían Constantemente Pero Al final Yo siempre Yo desde niño Decía Yo iba a los herpetarios Yo quiero algo así Y pues Vives en uno Vivo en uno Y de repente Gente me dice No manches Tienes más animales Que muchas veces Muchos herpetarios Entonces la verdad Es que sí Lo disfruto Y animales más raros Incluso En los herpetarios A veces Muchas veces Me ha tocado En mi experiencia Que voy a un lugar Un zoológico Y veo animales Pues que realmente Un clásico Hasta yo los he tenido O sea Muchos Y pues Ya contigo veo animales Hasta más raros Que los zoológicos Vaya Claro Sí, sí, sí Pues es la idea Pero la verdad Es que lo disfruto muchísimo Lo prometido es deuda Vamos a darles de comer El monstruo de gila Más que un animal cazador Es un animal oportunista También es carroñero Él más que nada Ataca nidos de animales pequeños Que no pueden defenderse Pero pues también De vez en cuando Se ha dado Este El caso De que sí Cacen uno que otro ejemplar Para los que están preocupados Que si se les pega Un poquito de sustrato A las presas Y se puede impactar O taparse su intestino No se preocupen En vida salvaje Ingieren hasta piedras Y tierra Y si el animal es sano Y es poca cantidad No le pasará nada Es parte de su naturaleza Su alimentación En la naturaleza Es muy variada Cazan desde pequeñas aves Pequeños mamíferos Comen huevos de aves Como las codornices También Reptiles Etcétera 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 Más que nada Le entran a todo Pero eso sí Son carnívoros Dicho lo anterior Es bueno Variarles su dieta Darles de repente Ratones Pequeñas ratas Pollo Etcétera Vale la pena mencionar Que ellos no necesitan Alimentarse Tan frecuentemente Esto es porque Están diseñados Para aguantar Los periodos largos Sin alimento Y esto es importante Porque si tenemos En cautiverio No es bueno Darles comida Tan seguido Porque tienden A llegar fácilmente A la obesidad Sin duda Un animal Muy resistente Para las tempestades Para los climas Secos Para los climas Lluviosos Para los climas Fríos Para los climas Calientes Es un tanque De guerra Uno de mis animales Favoritos Por dichas razones Se le ve contento Alimentándose Esta comida Por las condiciones En las que está Que está bien De peso Y por el tamaño Del roedor Este monstruo Regila puede pasar Meses Sin volver a comer Sin que le pase Absolutamente Nada grave A su salud Espero disfruten Y respeten Tanto estos animales Como yo Pues eso es todo Reptileros Aquí en el creador De Charlie Rock Para que lo sigan En su canal de YouTube Si no se quieren perder De información Muy importante Y sus videos Tan interesantes De reptiles Aquí el master reptilero Yo también lo voy a invitar Ya después Cuando tenga mi creador Bien establecido Para seguir compartiendo Con ustedes Toda esta información Y pues repito Sigan su cuenta No se van a arrepentir Aquí se las dejo No sé si quieras agregar Algo más Pues nada Agradecerte que hayas venido Muchísimas gracias La verdad es que Siempre ha habido Muy muy buena vibra Entre tú y yo La verdad es que Ya tenemos ganas De esta colaboración Si ya tenemos rato Y que gusto Que te hayas Te hayas dado la oportunidad Y pues comentándote Que prometo aquí En tu canal Que si me voy a ir A dar una vuelta A tus tierras Me va a visitar A que vayamos a buscar gilas Ya está Claro que sí Pues saludos reptileros No olviden seguirnos Acá en nuestras redes sociales Y pues repito Charly Rock Monitor Lizard ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!